Hey, mirad este país de mierda. Tenés razón, tenemos que hacer algo, si no, nunca va a cambiar. Hágame una revolución. Yo me uno. Hay que matar a todos estos políticos que nos roban. Sí, aquí. Buenos días, televidencia y público presente. Inicimos este noticiero con la elección del licenciado Kazokicchi, que fue electo como nuevo senador del Frente de Boazú. Nuestra compañera Melina va a ampliar sobre nuestro tema y espero que el curso. Buenos días, compañera Iván. Pues sí, después de las elecciones generales, el licenciado Kazokicchi fue electo como el nuevo senador del partido Frente de Boazú, el cual se hizo el domingo pasado. Nuestra compañera Jessica está en exteriores entrevistando al nuevo senador. Adelante, Jessica. Gracias, compañera Melina. Ahora estamos frente a la casa del diputado Oishi y vamos a hacerle algunas preguntas. Bueno, estoy muy feliz de estar acá, en donde estoy. Y legalmente me agrada mucho este puesto que tengo. Y gracias al pueblo que me ha elegido para este cargo. Y estamos queriendo hacer una costanera en el barrio San Pedro, financiado por el EPP. Y nos dijeron que si no hacemos esa costanera, nos amenazaron con quemar otra vez la municipalidad. Y eso, así que vamos a hacer bien nuestros trabajos. Y eso, nos vamos a desfraudarle a nuestro pueblo paraguayo. Gracias, compañera Jessica, por este completo reporte. En otras noticias, el presidente Ricardo Castellubi ha dado una declaración frente al Palacio de Justicia, donde ha invitado al pueblo paraguayo a escucharle. Aquí está la declaración. Buenas tardes, querido pueblo paraguayo. Les habla su presidente de la República. Queríamos hacer esta invitación a todos los paraguayos a que se sigan sumando a este esfuerzo que estamos llevando hace tres años. En el país hubo una baja de la inflación desde que iniciamos. Iniciamos con una deuda externa del 70%. Los países como Brasil y Argentina nos superaron en su economía. Pero ahora nosotros estamos revertiendo ese problema, esa problemática que afecta a toda la sociedad. La institucionalidad en el país está mejorando. Estamos llegando a acuerdos y consensos con todos los sectores políticos. Para así lograr una mejor gestión y una mejor solución para todos los paraguayos. Espero que con estos mensajes puedan sumarse a toda esta gran alianza nacional que estamos llevando a cabo. Muchas gracias, querido pueblo paraguayo, por darme la oportunidad de estar aquí donde estoy. No les voy a defraudar. Estamos muy cerca de terminar nuestro mandato y queremos terminarlo de la mejor manera posible. Espero que ustedes puedan aprovechar todas estas oportunidades que se les está viniendo con el florecimiento de la economía. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Está mintiendo, es un mentiroso. ¿Qué presidente de mierda tenemos? En serio, es una basura esa autoridad. No puede ser que tengamos eso de presidente. Qué chanta. La revolución tiene que empezar hoy, ahora. Hay que matarla a todos. Hoy vamos a hacer esa revolución. Y ahora nos vamos. ¡Gracias! 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 Es hora del show. ¡Gracias! 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 Tengo refuerzo, ayuda Compagniego, compagniego Te ayudaré Termina donde empezamos Te acaso en paz, amigo Y morirán todos Llega el refuerzo ¿Cuáles son tus últimas palabras? Maldito corrupto de mierda No me maten, por favor, por favor Yo nunca he hecho nada, yo nunca he robado Yo siempre he honrado al país Con que mintiendo hasta el final, eh Esta es la mierda Ya ha pasado medio año de la revolución Yo fui el líder de la Armada Hoy soy el nuevo presidente de la República del Paraguay Y como uno de los cabecillas de la revolución Yo prometo hacer de nuestro país Un lugar mejor Eliminando toda corrupción desde adentro Porque si es que alguien sigue siendo corrupto Cállate que se las verá conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!